Un día fui a navegar, un día fui a navegar Un día fui a navegar, un día fui a navegar Un día fui a navegar, y a mí me dio un mal pensario Y en medio de macho que yo no sé con qué, y tuve un naufragio Si no era un iceberg, si se ve yo no me choco Y hablando de choco, pondí en raciones para los diablos locos Al fondo había una isla, redonda y amarilla Pues aparecí, desaparecí, se ha hecho quemar No era Gran Canaria, esa era la isla de San Borondón Tanto ver por la tele, lo de supervivientes Se han sobrevivido, todo loco a vos, lo voy a hacer yo Y podré contarte lo que en esa isla a mí me pasó Llegué a la isla desierta, en la orilla de Perder Y mirando al horizonte, una mea la meche Empezamos a aflorarla, y a lo lejos de Ibicel Un kiosco en medio de la playa, y a la piba pregunté Dígame señorita, ¿qué hace aquí un kiosco? En la isla desierta, yo me quedo loco ¿Cómo se llama usted, Doligenio Carlota? Lo que va soy el Charlie, el de la gaviota Que llevo ya un año cerrado Y la gaviota no han arreglado A mí un bocadillo de dulce me brillo No hablo con la uña que aquí va el cuchillo El que yo tenía me lo confiscaron La policanaria y a mí me juntaron A ver de comida, que es lo que ha quedado Pues solo me quedan tapas de pulgado Cuidado, pulgado Con los retos de la ufragio Hice un techo de cartón Las paredes con paletas Sansón y Perú y Buitón Arriba, va volando la par de la Buenas noches sin dormir Guaña, 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 guaña La verdad que duermo La verdad que duermo Me parece que los pájaros me cantan Ya me estoy volviendo loco Abaña, 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 abaña Llevo tres meses con yo para hacer el fuego, fuego, fuego Y cuando el olor de repente apareció Es tras de diez, una ola y me chumbó Si hubiera habido escoyera, al igual que en San Andrés Yo tendría fuego y el pueblo no se inundaba otra vez Otra vez, otra vez, ya está bien ¡Oh, Caribe! ¡Oh, Caribe! ¡Oh, Caribe! ¡Oh, qué pibe! Una sirenita soy, me llamo Artiles Con Quinto Barroso voy pa' los drag queens Una suave brisa, ay, lo trajo desde el mar Salió desde el fondo, pero no es del infierno Sudo grande, bemba de silicona total Yo quería encontrar a Pancho el mero de hierro La gente dice que soy afeminado ¡Ay, merengue, merengue! Pues lo que me gusta a mí es carne y pescado Siempre dejo la cabeza, me como el rabo En una ola llegaste a aquel día En una ola llegaste a mi vida Era redonda, de color azulita ¡Madre y China! Te di la vuelta, por si tenías nombre Pa' hablar contigo, aunque no respondieras Fue una sorpresa Que no fuera de nadie, era ni vea Desde que tú llegaste El solitario para mí ya se acabó Desde que tú llegaste El sexo con los monos ya se terminó ¡Me quedo mucho! 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 ¡Merengue, merengue! Te he puesto una melena Y tu pitorro lo pinté rojo putón Y dejará una foto De la tabío que me pone mogollón Como no tienes cuerpo Te colgué una palmera De vaselina puse Aceite de ballena Yo me puse la gafa Pa' que me pareciera A tu amado Ameyanos Y no Antonio Banderas Hoy te he puesto de nombre Cristina De pensarlo solo se me empina Si te pico te llevo bultezas Dos por uno partez y compresas A... 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 Un año tirado en la isla Pasando miseria Hasta me pongo a hablar con mi amiga Pelota Nivea ¡Nivea! ¡No te vayas! Ni vea! Lluéveme conmigo bajo techo de cartones, como manda hoja de palmera que aquí hay montones. Y me viene a la mente que no soy diferente de la vida de un indigente. Yo he tirado en la isla, ellos están en la calle y una mierda le importa a la gente. Cada vez se mueren más y es aquí en mi ciudad. Y va como ves como el alcalde, se sube su sueldo, no le da vergüenza, es un pesetero. Dice que le valió, yo no me lo creo. Y en el albergue, allí no caben más, aquello es un infierno. Basta ya de tanto niño guapo, con buena apariencia, que con detrás de ella no tiene vergüenza. Quedarse el bolsillo siempre a costa nuestra. Que ser alcalde, permuda es algo más, que pura incompetencia. Es bonito hablar de turismo, de trenes, de obras, conciertos, terrazas, pero para el pueblo. Y un duro que ahorra solo le da sobra. Dice que el día a día nos cuesta mucho más, y no es una ironía. Indigente que muere, familia, pasando miseria, pasando la puta, viviendo tragedia. No ven el camino pa' salir de ella, solo te pido, luchar por tu ciudad, si no vete a la mierda. Muchas gracias.